Logramos algo que sería impensable en los gobiernos neoliberales. Le dijimos adiós al fuero presidencial. Algunos expresidentes saquearon a la nación y le robaron al pueblo escondiéndose detrás del fuero. Nunca más un presidente impune. Si comete actos de corrupción, mal uso de recursos públicos, traición a la patria o delitos electorales, será castigado como a cualquier ciudadano. Gracias por ver el video.